Amigos, estoy aquí en la plazoleta de San Francisco y quiero mostrarles cómo luce ahí pueden apreciar ustedes que al igual que la principal también está cerrada se impide el acceso de tal manera pues que están resguardadas en todos lados por elementos de policía no sé qué hacen pues ahí va uno de ellos no sé qué cuidan aunque la gente no entre al igual que en la plaza están todos y ahora con esta onda de la contingencia, la pandemia andan todos adscritos a estos lugares esperemos que de algo sirvan porque en realidad pues no no acaban de convencerme y miren voy a continuar yo por aquí por esta calle de Cázares y y hay servicio sí, además sí ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¡No? ¡No! 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 ¡No!